Jorge Salinas rompe el silencio y desmiente infidelidad hacia Elizabeth Albrecht El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video El actor Jorge Salinas decidía romper el silencio y aseguró que no le fue infiel a su esposa Y es el actor Jorge Salinas, no le quedó de otra más que hablar del asunto Después de que tuviera la presentación de la novela en la que pronto va a participar Que es perdón de nuestros pecados Ahí, ante varios medios de comunicación asompló sobre el asunto de la supuesta infidelidad Que cometió contra Elizabeth Albrecht En la que fuera su nutrióloga, el actor aseguró que no le fue infiel a su esposa Contra las imágenes que dio a conocer la revista TV Nota Donde supuestamente besaba a la nitróloga y desmintió la versión de la nitróloga de Ana Paula Que ha dado por varios medios de comunicación asegurando que sí hubo un coqueteo y un beso por parte del actor Esto es lo que dijo Jorge Salinas La declaración que voy a dar es única e irrepetible Única e irrepetible Soy una persona que ama profundamente a su esposa Amar profundamente a su familia Y que lamenta que todo este tema mediático Pues esté en boca de todos ustedes Pero también no puedo entender por qué a eso se dedican No tengo ningún resentimiento en contra de ninguna revista Al contrario, le agradezco a Carlos Flores El apoyo que tuvo cuando incluyó mi boda Nuestra boda Quiero que quede muy claro Yo no he tenido Ni tengo Una relación fuera de mi matrimonio No la tengo Y nunca la he tenido Les pido por favor Que paren Este tema mediático Que no va a llegar a nada Lo que tengo Es puro amor A mi familia Respeto A la mujer Respeto a mi mujer Y amor A la mujer Reitero nuevamente No tengo ninguna relación extramaritaria Ni la he tenido Muchas gracias ¿Qué opinas de las declaraciones de ella? Ella decía que si hubo besos Si hubo coqueteos Me parece que ahí ha estado un video Que seguramente es la revista Que no te va a sacar Yo no tengo nada más que decir La relación que tuve con la doctora Es única y exclusivamente profesional Desde hace año y medio Porque en alguna ocasión Tú me decías Cómo de repente la prensa puede lacerar a sus familias En esta ocasión Tus hijos creo que son los más vulnerables Que no entienden esta situación Déjenme decirles algo Yo soy responsable de mis actos Y de mis consecuencias Hacia la cama No, estoy respondiendo a todos Entonces Como tal Debo de tener Pues Calma Tranquilidad Y sapiencia Por eso Me esperé A esta rueda de prensa Porque yo sabía que iba a correr Digo Ese video Esas fotos Fueron desde antes de navidad Entiendes Y salen ahora precisamente Pues porque está Este tema De la pasión ¿Por qué sabemos lo inteligente que se dice? Sí, pero decíamos De repetir Los hijos pueden ser lastimados No en este caso Porque es tan pequeñito Si mis hijos salen lastimados Entonces las consecuencias No serán para mí Eso te lo puedo garantizar Pues sabemos La inteligencia De Elizabeth Jorge Y tú siempre nos lo dices ¿No? Del amor Y de la inteligente mujer Que tienes al lado ¿Cómo ha tomado Ella esta situación? Tendrían que preguntárselo a ella No me gustaría dar Ninguna declaración A nombre de mi esposa Yo que sería ella Que entiendes ¿Tu matrimonio está bien ¿Por qué? Jorge, ¿qué hay de cierto Que supuestamente En este momento No estás viviendo Por Elizabeth? Pues no sé Quien te lo haya informado Pero sigo viviendo En mi casa Sigo viviendo Por mi familia Y pues nada Eso es todo Lo que tengo que decirles Muchas gracias A todos Si te das una cuestión legal Jorge, ¿Alaras Carpetazo También ha hecho Con nuestra publicación? Te voy a decir algo Hay que vivir El día a día La hora Yo no tengo Ninguna intención De estar peleándome Absolutamente Con nadie Con nadie Al contrario Entonces Les agradezco a ustedes Por su cobertura Les pido Por favor Que entiendan Que nunca más Voy a hablar del tema Y este Vamos para adelante Jorge ¿Crees que esta persona De tu metróloga Te extendió una trampa O fue algo Que ella pudo haber Divido? Pues mira La verdad No creo Ustedes hacen guardia Fuera de Televisa Yo ese día salí Después de aquí Te di una entrevista Entonces No pasa nada Por Dios A ver Ahora Si me permiten Tengo que irme a la ocasión Ya no tienes contacto Con ella Jorge Esa relación profesional Yo no he tenido contacto Con la doctora Guerrero Desde Creo que fue Desde esa vez Jorge Te agradecemos Gracias 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 Ya cámara No olvides Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y compartir Nuestro video Hasta pronto